Estaba mal estacionado acá en la parada de Único, le pidió la documentación y no tenía nada. Y bueno, le digo que me tenía que dar la documentación y se negó y ahí no me tiró el auto encima y me pasó por arriba, mire cómo me dejó el bolsego. ¿Lo pisó con el auto a la pierna? Sí, hasta acá está la rodilla, me subió el auto. Y bueno, pero... ¿Lograron identificarlo? ¿Saben quién es? Sí, tomamos la patente y todo. Y ahora tengo que ir hasta la policía a hacer la denuncia y bueno. ¿Cómo se encuentra? ¿Ha sido asistido por personal de emergencia? Sí, fui asistido. No, gracias a Dios no tengo quebradura, nada. Solamente se ha hinchado un poco el tobillo, ¿viste? Y bueno, pero me dieron que tome un diclofenal, algo así, para el hinchazo. ¿No le dio margen de poder evitar el vehículo? Una locura irracional por parte del conductor. No, me lo tiró encima, yo le pedí la documentación, le digo, dame la documentación, hizo marcha atrás y me tiró el auto encima sin darme tiempo a nada. Estaba acá en el pará de ómnibus y el ómnibus estaba estacionado cargando un pasajero en doble fila, ¿viste? Y bueno, se ve que se enoja el hombre, ¿sabes? ¿Habrá estado nervioso algo nada más? No es la primera vez que sucede, lamentablemente. Mira, estamos acostumbrados, yo hace años que estoy en esto, he tenido agresiones de todo tipo, así que no hay problema. Es muy triste que sigan sucediendo, que no aprendamos, ¿no? No, no aprendemos más, lamentablemente, ¿viste? Hay gente, no todos, ¿viste? Hay gente que no aprende, no aprende, lamentablemente. Pero, ¿qué vas? Ya está allá. Gracias a Dios estoy bien.